¿Cuántos años ya de elaborar acá lo que es este arte especialmente? Alrededor de 25 años en sí de experiencia en lo que es el oficio de la fabricación de calzado. Desde, les puedo decir que les puedo trabajar desde el caite más sencillo que me puedan traer si tienen el diseño o qué a la mano, hasta la bota más exigente en los gustos. Porque como aquí trabajamos conforme los gustos, los diseños y cuanta cosa. ¿Qué es lo que más pide la gente? Las botas, pero igual en el área, en el sector montaña, hay mucha gente que busca los servicios de nosotros por acá para que le fabriquemos su calzado. Ahorita estamos acá fabricando un par de zapatillas. Estas zapatillas normalmente las usa en su color el colegio CTS. Entonces, se puede decir que es un zapato colegial que estamos fabricando acá en este momento. Es una zapatilla que el diseño es de los más sencillos, va liso, no lleva ningún adorno en sí. La zapatilla es solo de meter, no lleva hebilla, no lleva cincho, no lleva su correa en sí, sino que solo es de meter normalmente. Lo más complicado que se pudiera decir es, o peligroso, en herramienta o... Bueno, la herramienta más complicada se pudiera decir que es la cuchilla en sí, porque... La cuchilla es una herramienta base, es esta, en la cual si no le tenemos el filo al 100%, el corte, o sea, la abundancia en el trabajo sería poco, porque si la cuchilla no está al 100% en su filo, en sí, no se puede trabajar con el tiempo que se necesita para sacar el trabajo en el tiempo establecido. Bueno, las herramientas que normalmente trabajamos, usamos acá, ahorita se los voy a mostrar para que todos tengamos el conocimiento de la herramienta base para fabricar el calzado. Acá tenemos lo que es el martillo, esta es la cuchilla que les hablaba, normalmente este es su diseño de fábrica, no se compran como normalmente le dicen a uno que son puntas de cuma, ¿verdad?, sino que es una cuchilla que uno la compra. Estas ahorita son de las más cómodas, están costando alrededor de 60 quetzales, lo que es lo que es la chaira en sí, este es un tubo de fórmica, quiero decir de fibra, de vidrio, ¿verdad?, pero es sólido. Lo que es lo que es el pegamento en sí, cemento para calzado, lo que son las alesnas, se usa la de gancho, la recta, está la alesna curva también. Desarmadores que normalmente se usa, tijeras, lo que son las tenazas en sí, el hilo en sí, en sus colores hay en amarillo, negro, café, ahora hay con exigencias, hay en colores fluorescentes, verde y otros colores ahí. También está esto, esta es una planchita de las cuales ahora ya no existen. Estas planchitas normalmente se usan para lo que es el fortalecimiento de la suela, para solidificarla, martillarla bien y que el material vaya garantizado en su labor. Acá tenemos también el piecito, entonces este piecito nos sirve a nosotros para remachar cualquier diversidad de clavos, cualquier problema que pueda tener algún calzado por ahí. Con el momento que nosotros extraemos la horma, pues entonces utilizamos el martillo para remachar unos clavos ahí que, que de repente quedan salidos ahí de la horma y ya no remachan. ¿Quiere decir que acá se hace de todo especialmente? Sí, aquí le trabajamos cualquier tipo de calzado, cualquier tipo de calzado casual, americano, de amarrar, de meter, que es como normalmente se le dice, que el pie nada más se desliza para poderlo usar. ¿Cuál sería la invitación para que dónde lo puedan ubicar usted especialmente? ¿Cómo lo gusta? Bueno, en las redes sociales yo he puesto mi columna ahí en Facebook, que me pueden buscar como Joel García Morales, y mi número en sí es el 4100-1361, 4100-1361 es mi número en sí. Ahí me pueden encontrar en WhatsApp también y ya les di mi número en sí, el cual directamente me pueden contactar también. Aquí estamos ubicados en la avenida principal de ingreso al Mercado Terminal del Domo, abajito de los bomberos, y estamos a un costado del campo escolar. Aquí nos pueden ubicar sin ningún problema, también estamos trabajando en el área de tapicería para motos, ya estamos trabajando ahí también en esa área, para que nos demos a conocer un poquito más en lo que es el área también de la elaboración de tapicerías. ¡Gracias!